Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, donde hoy les traigo una emocionante reseña de un producto increíble que encontré en Amazon. Si eres como yo y estás buscando una tablet de alta calidad y rendimiento, entonces definitivamente querrás prestar atención a lo que tengo para mostrarte hoy. Estoy hablando de la Lenovo Tab M Plus, Routgen, una tablet de pulgadas con una pantalla K y un montón de características impresionantes. Antes de sumergirnos en los detalles, déjenme decirles que en la descripción del vídeo encontrarán un enlace directo al producto en Amazon, donde podrán adquirirlo y también unirse a nuestro grupo de Telegram, donde ofrecemos descuentos exclusivos. Así que asegúrate de revisar eso después de ver el vídeo. Comencemos hablando de la pantalla de la Lenovo Tab M Plus. Con una resolución de X píxeles y una tecnología IPS, esta tablet ofrece una experiencia visual clara y vibrante. Ya sea que estés viendo películas, jugando juegos o navegando por la web, te garantizo que te quedarás impresionado con la calidad de imagen que ofrece esta tablet. Pero no se trata solo de la pantalla. La Lenovo Tab M Plus también cuenta con un potente procesador MediaTek Helio G Octa-Core y GB de RAM, lo que significa que obtendrás un rendimiento sólido y fluido en todas tus tareas diarias. Ya sea que estés navegando por internet, viendo vídeos o ejecutando aplicaciones, esta tablet te brindará una experiencia sin problemas. Además, la Lenovo Tab M Plus viene con GB de almacenamiento interno, que se puede ampliar hasta TB mediante una tarjeta micro SD. Esto significa que tendrás mucho espacio para almacenar tus fotos, vídeos, aplicaciones y archivos sin preocuparte por quedarte sin espacio. Otra característica destacada de esta tablet es su sistema operativo Android. Esto asegura que tendrás acceso a las últimas funciones y actualizaciones de seguridad, lo que te permitirá disfrutar de una experiencia de usuario actualizada y segura. Ahora, hablemos de algunos testimonios de usuarios satisfechos. Verónica, una usuaria de España, menciona que la pantalla clara y vibrante de la Lenovo Tab M Plus le brinda una experiencia visual inmersiva. Sergio González Paladini también elogia el rendimiento sólido de la tablet y su diseño elegante y delgado. Otros usuarios destacan la buena duración de la batería y la calidad de los materiales utilizados. Por supuesto, como cualquier producto, la Lenovo Tab M Plus también tiene algunos puntos débiles. Algunos usuarios mencionan que el rendimiento puede ser limitado para tareas más intensivas, como juegos exigentes o aplicaciones de edición de vídeo. También se menciona que la calidad de la cámara puede ser limitada y que no se incluyen accesorios esenciales, como un estuche o un lápiz óptico. Sin embargo, en general, los usuarios están muy satisfechos con esta tablet y la consideran una excelente relación calidad-precio. En resumen, si estás buscando una tablet de alta calidad y rendimiento, la Lenovo Tab M Plus es definitivamente una opción que debes considerar. Con su pantalla clara y vibrante, rendimiento sólido y diseño elegante, esta tablet te brindará una experiencia de usuario excepcional. No olvides hacer clic en el enlace en la descripción del vídeo para adquirir este producto en Amazon y unirte a nuestro grupo de Telegram para obtener descuentos exclusivos. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.